No, 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 no. Tú no vas a ir a verte sola con ese loquito, con ese ladrón. Mira, Abel, este es un rollo mío y yo solita lo tengo que resolver. No, no, no. Párate. No, por favor. Sola no vas a ir para ninguna parte, ¿ok? Mira, no me digas que te estás creyendo mi dueño porque te dije que sí. No, un momento. Tampoco así. Tu dueño no, pero sí, tu novio. Bueno, pero por eso no tenemos que andar ahí amorochado. Y bueno, la verdad es que yo siempre me he defendido sola de chiquita. Así que, bueno, chao. Nos vemos luego. Ay, 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 es que no te puedo dejar en manos de ese demente, ese loco. Mira, ¿y si ese hombre está armado? ¿Entonces va, te ve y celebre esta? Precisamente por eso, ¿entiendes? No, mira, yo he lidiado con él antes, sí. Y bueno, ese ladrón tampoco es que es así mala gente, ¿no? Así que, bueno, mira, de verdad no me va a pasar nada, mi amor, chao. Ay, pero tú eres una gata cabeza caliente, ¿no? Siéntate aquí y cálmate. Sola no vas a ir, ¿ok? Yo me voy a enfrentar a él. A ver, ese ampón se va a enterar quién es Abel Batista cuando le tocan un pelo a su gata. Te aguanta, ¿oíste? Ay, princesa, ay, 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 es lo que sepa que tu hermana es la sorpresa que te traigo. Vas a estar en deuda conmigo para siempre. ¿Vais a seguir? Ah, ¿qué fue? ¿Qué fue, comadre? Yo te dije que te iba a coser la boca, ¿no? ¿No que te quedarás muda? Yari, ma, lo que yo oí, ¿es verdad? ¿Qué haces vos ahí, muchacha? ¿Dónde estáis? ¿Qué fue lo que oíste? No, sueguita. Sueguita, tú estás pálida y la comadre aquí también. O sea que es verdad. O sea que Sultán y Lucero son sangre de tu sangre, carne de tu carne. O sea, ¿cómo dicen por ahí que ellos son hijos de tu propio vientre y que mi Abel es un recogido? Ay, chiquita, parame. Yari, ma, Abel no es hijo tuyo. Abel no es tu hijo. Ay, mi amor, ¿qué te encanta? ¿A mí? Sí. Ay, sí. Vamos a darte la bienvenida. Y no es que aquí se acostumbre a eso, pero es que Margot se empeñó. Ay, yo de verdad se los agradezco mucho, pero es que en este momento no puedo, ¿verdad? No, de verdad, a mí en la luz se puede quedar ni un minuto más. No, sí, pero esto sería un desplante imperdonable. Ay, mi amor, vamos un ratico nada más, lo hicimos con mucho cariño. Ay, mi amor, yo se los dije, esto de dar sorpresas siempre es un fiasco. Nada, uno se esfuerza, pierde su tiempo y miren el malagradecimiento. No, de verdad, Laurita, no es eso, no. Bueno, entonces no se abre más, vente, pues vente, vente. Vamos, mi amor. Mi hijo perdido. Y ahora es cuando lo quiero buscar, señora. Siempre lo quise, lo que pasa es que... Fue por culpa mía, yo se lo impedí. Siempre pensé que era producto de su imaginación, de su fantasía. Era producto de mi alucinación por los fármacos. Es que realmente nunca nadie me ha creído, ni siquiera Bernardo, ni Arturo, ni siquiera mis propios padres. Es decir que cuando usted perdió a ese hijo, estaba bajo los efectos de algún estupefaciente. Sí, lo estaba. No creo que sea necesario hablar de eso en estos momentos. Lo importante es encontrar a ese muchacho. ¿Pero sabes cuántos años han pasado? ¿En todo este tiempo que pudo haber sido de él? ¿La habrán adoptado, abandonado en la calle, sacado al extranjero? ¿O tal vez, como dice su marido, hasta esté muerto? No, por favor. Es que son demasiadas, muchas posibilidades. ¿Y todo por qué? Porque existen mujeres irresponsables con su vida y con la de los demás. Es que estoy diciendo la verdad, señor. ¿Está usted censurando a mi esposa? Arturo, comisario, yo... Ya basta, ya basta. Yo creo que ya es suficiente. Se está extralimitando, comisario. ¿Con qué derecho está usted tratando así a mi esposa? No se calle la boca y hable, Yarima, por favor. A mí no me vas a dejar con esta zozobra. Mira que yo escuché bien clarito. Mira, hacerme la caridad y lávate las orejas, ¿sí? Porque mira que no escuchaste nada. Porque no dije nada. Porque aquí, Abel, mi hijo, es hijo de mi sangre. ¿Entendés? Yarima, por favor. Yo tengo mis oídos bien sanos y bien limpios. Y yo escuché clarito, te repito, cuando aquí María del Valle, aquí presente... ¡Yo! Tú, María del Valle, yo escuché, sí. Yo escuché cuando tú dijiste que mi Abelito no era ningún principito, sino un recogidito. ¿Me escuché? ¿Estás viendo los líos que armáis por esta tabla chenta? ¿Ah? Bendito sea su marutico. ¿Esa qué es verdad? ¡Qué verdad nada, chica! ¡Qué verdad nada! Aquí no hay ninguna verdad. ¿Vos me conocéis? ¿Vos conocéis cómo yo he dado amor a todos mis hijos? Mira, no hay diferencia ninguna ni entre Abel, ni entre Sultán, ni entre Lucero. No, 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 como decís, a mí me consta, como es que usted más bien siempre ha preferido al falso principito. Mira, cállate. Cállate, si no querés ir a parar allá a Oriente donde naciste de la patada que te voy a dar por él, por lo que más te duela. ¡Cállate! ¿Qué fue? Yarima, Yarima, cálmate, por favor. Abel, no es tu hijo, Yarima. Dímelo de una buena vez. Mirá, se ve la carija ahí, baja la voz, cállate, porque Lucero te puede oír. ¿Y qué es lo que yo no debo oír? Las groserías que dicen las mujeres estas. Eh, mira, Lucerito, este, ¿qué, qué? ¿Qué viniste a buscar aquí a la cocina, mujer? Que yo sí, yo te puedo ayudar. Es que estoy haciendo un experimento de biología y necesito un vaso con agua, yodo y papa. ¿Un vaso? Mamá, ¿hay papa? Sí, 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 aquí hay papa en la nefriera, a ver. Mamá. ¿Cómo que estás llorando? Qué molleja. Mamá, ¿vos sabés lo que cuesta ver llorar en una guajira? Que un hijo sufra. Mira, Lucerito, muchachita, a mí me encantan esos experimentos biológicos que tú haces. Así que vamos, que yo te voy a ayudar. Vamos, quita el vaso, la pate. Vamos, está bien. Yo me voy a hacer la museo como dice mi mamá, pero aquí hay gato encerrado. ¿Qué, qué, qué, gato, ni que nada? Vamos, mamá, a hacer el experimento. Yari, Mag, ya estamos solas las dos, ¿ok? Así que, por favor, dime de una buena vez toda la verdad acerca de tu primogénito. Un minuto más y me lo llevo a Abel a cenar. Solos los dos. Una noche para demostrarle que no existe en esta tierra otra mujer como yo. Y claro, tenía que llegar la basura esa a llevárselo y tumbarme todos los planes por el piso. Bueno, ¿quién hace Castillos de Barajas? Castillos de Barajas, ella. Que se cree que con su carita de yo no fui va a poder conmigo. Pero no, no. Me va a conocer, segundo. Ella y Abel me van a conocer. Van a saber que cuando yo me propongo algo no me detengo hasta que lo consigo. De verdad, mira, no nos podemos quedar ni un minuto más. Tenemos que salir corriendo, volando. Ay, mentiroso. Pero sí, tú siempre hacía calentísimo con nosotras las mujeres y muy complaciente. Así que no te opondrás a que nos llevemos a tu novia un momentito para tener una mujer. No, no, ahorita no. A tu novia. Ahorita no puedo, de verdad. Mi amor, en este consorcio está terminantemente prohibido tener algún romance con nosotros, los compañeros de trabajo. Esto lo sabe mi licenciada doctora Mara del Río. Bueno, no, si tú se lo dices. Mejor dicho, por nosotros no se va a enterar. Ah, bueno, esto es maravilloso. No, pero es hermoso. Ay, qué bueno. Manito, esperate un momentico. Ya va. Pero así novios, así tan rápido, sin anestesia. Ay, chica, no sé chismosa. Mira, Daniela les va a contar todo, pero en la salita del café tomando té. Chévere, pero otro día, porque hoy no puedo, maldocito. Otro día. Es que nosotros... Ya va, manito, esperate un momentico. Ya va, mira, yo traigo una mini pizza y un té de menta que está de un vuelo. Mi amor, a mí ni un tecito de bienvenida. Ay, ay, mira, de verdad, yo esto se lo agradezco también a ella. Oye, esto es un detalle lindísimo, pero es literalmente imposible que yo me pueda hacer. Yo me confío. De verdad, y no es por mí. Quiero que sepan que no es por mí. Lo que pasa es que ella tiene que solucionar un problema bastante urgente. Sí, señora, mire, palabritas de uno. Ay, mi amor, ¿y qué problema es ese? Bueno, mira, es que el ladrón de mi casa... Ay, es que yo no te he contado que yo tenía un carro y que el ladrón me lo robó, pero entonces el ladrón me está esperando, ¿ves? Y si yo no me voy ahorita, entonces, mire lo que... Sí, se nos escapa el chobo. Pero no puede pasar de él. ¿Qué? Apúrate, princesa, que no aguanto las ganas de verte. ¿Cómo irías a reaccionar cuando veas a tu hermana? Definitivamente ustedes, los hombres, tienen hormonas en el cerebro en vez de materia gris. Ay, lo siento, Maroni. Fue mi culpa. Fue mi culpa. Fue mi culpa. ¿Estás bien? ¿Te golpeé o algo así? No, no, sí, 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 sí. Es que no se dan cuenta que uno viene a este mundo a subir, subir y seguir subiendo. Ay, ¿por qué se empeñan todos los hombres en hundirse en la inmundicia? Por ejemplo, a ver, explícame, ¿qué le dio a esa garrapata de circo? ¿Se puede saber en dónde se encuentra tu pequeñísimamente, machaco? ¿En qué estás pensando? Qué gracia he dado, Matilde. Usted debería estar siendo atendido, ¿me entiendes? Teneré un momento de esparcimiento, no estar en esta brega tan dura. A mí no me vuelvas a decir, viejo. No, un momentico, de ninguna manera, viejo, un momentico. Lo que pasa es que a su edad usted debería tener una atención, ¿verdad? Disfrutar de la vida. Usted debería estar viajando en este momento por esos mundos de Dios, ¿verdad? Con su señora, disfrutando de los últimos días que le quedan. Bueno, eso es lo justo, ¿no? Justicia sería que la esposa se ocupara del marido y la mía se desapareció hoy y eso me tiene atormentado. Apartando que la inseguridad, la salud, ella ya no está muy buenas tardes. No, no, yo diría que estamos bien muy buenas noches, ¿no? ¿Qué falta de respeto es esa? Bueno, un momentico, don Atilio, lo que pasa es que doña Teresa ya está como que inicia en la recta final, ¿no? O sea, la cosa es así como que primero viene la mañana, después el mediodía, después la tardecita, después viene la noche, ¿me entiende? Usted como que está en contra de la vejez. Un momentico, nada de eso. Buenísimos mediodías, mi mañanera ley. Rico, no, muchacho. Don Atilio, ¿cómo está la señora Teresa? Se fue hace como mil horas a la casa de la guajira esa que vende ropa fiada. ¿Fiado? Mire, don Atilio, ¿y cómo consigo llevar a esa noble guajira? Ay, no. Pero bueno, pero bueno, ¿qué pasa? Vale, pero yo no entiendo. Don Atilio, un momentico, vale, por favor. Perdóname, don Bernardo, no quiso ofender a su esposa. Lo que pasa es que me impresionó que una mujer como ella pudiera perder un hijo. No entiendo por qué usted tiene que impresionarse de esa forma. Usted tiene que haber conocido en su vida profesional casos peores que este. Yo no estaba bien cuando perdí a ese niño. Si no, eso no hubiera ocurrido jamás. Bueno, no hace falta que diga nada más. ¿Tú estás intentando justificarte, Estefanía? Yo, yo, bueno, lo que pasa es que yo no quiero que el comisario piense que soy un irresponsable. Por favor, amor mío, el comisario no es un juez, tampoco es un sacerdote. Méndez es un policía que no tiene por qué formular ningún juicio de valor acerca de lo que ocurrió contigo. Era tu hijo el que perdía a Drubal. ¿Cómo decírtelo? Era mío. Era mío ese hijo que perdiste. No, 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 me lo hubiera dicho. Dios mío, no puede ser. comisario, ¿usted va a tomar por fin este caso o prefiere recomendarme a un detective de su confianza? No, tiene que ser él. Por favor, mi familia, tal vez el comisario Méndez tenga cosas más urgentes que atender. No, no, don Bernardo, faltaba más. Muy bien, en ese caso, aquí tiene la dirección y el nombre de la hacienda de mis suegros, la fecha de nacimiento del hijo de mi esposa y espero que sea suficiente para que usted inicie la investigación. Y como sabe, comisario, no quiero que escatime en gastos con tal de dar con el paradero del hijo de mi esposa. No sé qué voy a hacer si lo vuelvo a perder, a ver. Sí, pero tranquila, tranquila, lo vamos a encontrar. Eso es si el ladrón está ahí todavía. Hombre, en buena hora me vinieron a retener las muchachas. Bueno, pero vamos a llamar a la policía. No, esto es algo que tengo que hacer yo sola. Bueno, contigo, pero bueno, apurémosle, anda, no quiero perder a mi morrocoy. Vente, vente. Buenas, buena, buena. Ay, hermanita, tú no me puedes repagar un pastel de morrocoy. Ay, criminal, eso es antiecológico, mija. Lo mío es todo caserito, mijo, dulce, casero. Harina, azúcar, huevos, maíz, cacao, maicena, papelón. Así que, cae fácil. Dale, dale, dale. ¿Qué? Que caigan. ¿A dónde? Margot, Margot, tú no se estás cobrando. Ah, pues, por supuesto, mi amor. Esto no es gratuito, mi amor. Esta bienvenida a Danielita es country, mi amor. Es una bienvenida country. Contribuyes tú, contribuyes tú, contribuye la otra. La crisis está afectando la amabilidad de la gente. Ah, pero conmigo nadie es amable, mi amor. A mí nadie me pregunta cuando me van a cobrar la luz, el teléfono, el gas. Ni cuando vienen a cobrar la renta. Ay, mi amor, porque uno se las ve negras. Menos mal que yo me defiendo haciendo mis dulcitos, mis tortillas. Es que mira, si por lo menos la tal Daniela esa se hubiese apersonado aquí aunque sea cinco minutitos en este agapén su honor, pero no. Ay, chica, pero cómo, si la pobre anda toda angustiada por el robo de su carro. Ay, Cristina, Cristina, robo de su carro, a otra con ese cuento, por favor. Su primer día de trabajo se escapa con el hombre más cotizado del consorcio y todas sabemos a qué fueron. Pero si apenas se hicieron novios, Laurita. Margot, por favor, Margot, sin diminutivos, Margot, Laura, ¿hasta cuándo, Dios mío? Ya va, ya va, ya va. Pero de verdad ustedes creen que sean novios. Un tipazo como Abel Batista, novio de esa poquita cosa. Eso es una encamada y punto. Por favor, Laurita. Pero, y bueno, ¿y entonces? No, bueno, no, mi amor. Buenísimo es que esta sea Abel Batista, mañita. Niña, ¿pero qué le pasa a usted? Cuidado, que usted es una mujer casada. Bueno, no todo el mundo es como tú, mente. Bueno, ¿pero qué está pasando aquí? Margot, respéteme. Si quiere que la respeten, jovencita, bájela el ruedo a su falda, Laurita. Bueno, Caima, paz, por favor. Yo vení una bienvenida y resulta que me coincido con un campo de batalla. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¿Y dónde está Daniela? Se fue con Abel Batista supuestamente a agarrar a un ladrón. ¿Por qué será que el ladrón me sitúa aquí? Mira, ese tipo quiere negociar. Tu carro tiene que estar en alguno de los estacionamientos de aquí. No tan astuto, ¿no? Mira, Abel, vamos a hacer algo. Vamos a separarnos, ¿sí? Tú vas a un estacionamiento y yo voy a otro. No, no, tú estás loca. ¿Tú crees que te voy a dejar sola? Ay, no seas tonto. ¿Qué me puede pasar? Yo no quiero discutir más acerca del asunto. Tú y yo juntos para lo que salga. Además, yo no quiero perder la oportunidad de romperle la cara a ese imbécil. Bueno. Ay, pero bueno, devuélvete por donde viniste, Lice. No, no me voy a ir otra vez porque estoy cansada. Ya me duele, bueno, me voy a quedar plana en estar sentada ahí. Muy difícil. Ay, sí, qué gracioso. Inicio. Bueno, no nos queda así y nos espera sentada a tu hermana aquí, Lice. Pero, Sultán, vale, no seas fastidioso. Vámonos a pasear, a caminar, no sé. Mira, a ver la gente haciendo ejercicio. ¿No me dijiste que quedaba un teatro aquí cerca? ¿Tú estás como loca? Mira, dame el favor y te regresa. Dame el favor y te regresa. No te pongas a inventar que te vas a perder. Mira que tú no eres de Caracas. Perderte en la Santa Cruz. Yo te aviso, hijo. Cuidado Santa Cruz con lo que investes. Cuidado. Mira, Chinita, yo lo crié mejor que a Sultán y mejor que a mi Lucero porque, bueno, cuando vos me lo entregaste y no, yo pensé que vos me estabas encomendando una misión divina, ¿ves? Entonces, por eso yo te quiero pedir que me hagas la caridad, ¿ves? cerrarle el pico a la Tatiana, ¿ves? Porque a lo mejor esa muchacha, bueno, por mala voluntad o por los mismos celos, qué sé yo, el despecho, ¿no? Va y se lo cuenta a mi Abel, virgencita. Ayúdame, no lo permitáis, mira, perdóname, pero no lo permitáis. Virgencita de Arballe, por favor, perdóname. tú sabes que yo quiero a mi Coma y a Arima como si fuera mi propia hermana. Ella ya está sufriendo por mi culpa. Mira, házeme la caridad y te vas, me dejas sola, ¿sí? Házeme la caridad. Virgencita del Valle, ¿y por qué tú no hablas así con la chinita y le hablan del corazón a esta guajira? Mira, bruta, vos no sabés que la Virgen es una sola, ¿ah? Que lo que le cambian es la ropa y el nombre. Coma y perdóneme, ¿sí? Que te perdone ella. Es que, mire, ni la Virgen de Arballe, ni la misma chinita, bueno, ni el mismo Chuito me va a perdonar. Si usted no me perdona primero, Coma, déjeme rezar junto a usted. Déjeme rezar y pedirle para que la Tatiana no abra la boca y le diga a su hijo, a ver, que no es hijo suyo. Por favor. ¿Sí? ¿Sí? Vete y bajá. Rezar el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venganos tu reino y no llegue hasta el Señor, tu voluntad a ti en la tierra como en el cielo. Dándolo hoy, mi papá, mi papá. Dios mío, Abel no es hijo de Yarima. Este secreto es más valioso que este embrujo. pero no, Yarima me hizo jurarle que yo no le diría nada a Abel. Aunque bueno, yo crucé los dedos. Ay, pero y si a mí se me suelta la lengua, me voy a echar de enemiga a la suegra y qué va, eso a mí no me conviene. No, Tatiana. Bueno, a lo que vamos. Candela de la pasión, antes de que te apagues, enciende este calzón para que Abel Batista me ame a mí, solo a mí y nadie más que a mí. Dicho y hecho, el amor de Abel Batista es un hecho. Eso. Que parezco a esteja ya. Parece, gata, parece. Ay, qué fastidio, mija, todo el mundo divirtiéndose, yo aquí como una boba. Vamos. Preciosa, ¿estás solita? ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué se te perdió? Está bien, mamita, antipática, odiosa. Ay, sí. Bueno, pero el tipo tiene buenas piernas. Uy, una espalda buenísima. No, mi amor, pero para ti, el rubo, me quedo con los de Pueblos Grandes. No, es que este viaje tiene que ser una inversión, que voy a estar yo fijándome en un tierruo, para atrás ni pagarle impulso. Tengo que ordenar rápido toda esta gaveta. Si mis hermanos se enteran que ayuda a Tatiana en esta brujería chila, ay, me matan. Ay, Tatiana se va a morir cuando se entere que le dio un interior de Sultán y no uno de verdad. Y si esa brujería de verdad funciona. Tatiana enamoraba de Sultán. Eso sí que no se lo aguanta nadie. Deja que agarre a ese tipo. Gonzalo, en este estacionamiento no estaba mi morroco hoy. Yo que tú hubiera denunciado a ese tipo hace tiempo a la policía. A ver, yo no puedo. Ese tipo sabe dónde vivo yo y yo no soy sola. Yo no puedo meter en líos ni a Lili, ni a Luli, mucho menos a la señora Leticia por culpa de mi morroco hoy. Pero, mira, es que uno tampoco tiene que dejarse someter así por así. La cobardía fortalece a los jampones. No tengo la cabeza. Ese tipo es tan inteligente que tiene que tener el carro en un sitio muy bueno. Hombre, y tú oí que para dame una linda sorpresa. No juegue. A ver. Sí, señor. Vamos a ver quién le da la sorpresa a quién. Lisset debe estar harta de esperar. ¡No puede ser! ¡Lisset! 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 ¡Lisset, ¿dónde te metiste, Lisset? ¿Dónde te metiste? ¡Se me escapó la coneja esa! ¿Y dónde está Victoria? Fue a una presentación de una de sus clases de flamenco. ¿Sabes que me encanta que mi hija salga a divertirse con sus amistades? Pero la verdad es que no sé qué tantos amigos tendrá su hija, doctor. Arturo, ¿pero qué tonterías estás diciendo? Claro, Arturo, es una muchacha bella, inteligente, está en la flor de la vida. Prácticamente, se podría decir que lo tiene todo. Sí, es verdad. Pero a veces ese todo no basta. Arturo, ella está en plena adolescencia. Es lógico que algún día quiera estar sola, otro día quiera estar acompañada de miles de compinches. Es normal, es natural, ¿no? Ya verán, ya verán el día de la fiesta de su graduación. Aquí va a haber un gentío, mi hija es una muchacha muy solicitada. Muchachas, muchachas, nos vemos mañana. Qué felices se ven. Ojalá algún día alguien me quiera como se quieren estos muchachos. Ay, esto es más lindo de lo que yo pensé. No, si yo cuento hasta en Pueblo Grande me dicen que estoy loca o que es un sueño. Pero no, yo no estoy soñando porque esto es real. Muy lindo y muy real. Yo lo voy a disfrutar. Bueno, mira, este es el sitio. ¿No ves al tipo? No, pero él tiene que estar, él tiene que estar porque él me dijo que me iba a esperar. A ver. Ay, Dios, qué gata tan loca. Yo era la única persona que se le ocurre concertar una cita con un maleante. espérame. Bueno, vale, pero tiene mi morrocoy, yo quiero recuperar mi carrito. Bueno, ¿ok, está o no está? No, no, creo que no está, pero tú ¿estás seguro que este es el sitio? Ay, Daniela, claro que sí. No, bueno, pues no lo veo por ningún lado. Bueno, yo te dije que esto me parecía una trampa, ese tipo no está. Mira, vámonos. No, 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 señor. ¿Y si anda por ahí? No, yo quiero recuperar mi carrito. No, señor, mira, de aquí no me muevo, de aquí no me muevo hasta que no aparezca de mí. ¿Cómo estás? ¿Y Daniela? Leticia, la gata no se viene contigo, ¿dónde está? La estamos esperando, Leticia. Bueno, y de paso para, para, bueno, si tú estás de acuerdo, no, Lili y yo estábamos pensando en hacerle una fiestecita, por lo de su primer día de trabajo, ¿sabes? Olvídense de fiestas. Ay, Leticia, mira, va a ser una reonencita así bien sencillita y bonita, para darle ánimo, bueno, por su nuevo empleo. Chiquita. Ay, pero te vas a poner dura. No, no, no se trata de eso. Lo que pasa es que en el consorcio también le prepararon una celebración y no se presentó, dejó a todo el mundo embarcado. Los embarcó, ¿y eso por qué? Porque va a ser, Lili, porque parece que la muestra frisca prefirió ir a celebrar con Abel Batista. me voy a tomar agua. Abre, Lili. Madre, no, pide. Quiero quitarme, mamá, que son... Señora Leticia, necesito su ayuda y no tengo nadie más a quien acudir. ¿Pero qué te pasa, Tilio? Fíjese la hora que es, es tardísimo y Teresa, mi esposa, no ha llegado todavía. Yo creo que, que le ha pasado algo malo. Usted sabe cómo estaba ella de delicada con sus pulmones. yo presiento que ha sucedido una desgracia. Ay, Lucito. Ay, Teresa, por Dios, esa tos es insoportable, ¿qué le pasa? Ay, yo no sé, Panja, si yo estaba bien. Yo no sé por qué, así de golpe, me vuelve esta gripe. No, perdóneme, eso yo pienso que no es ni gripe ni resfriado. y además yo veo que esa tos se pone cada vez peor. Ay, por favor, Pache, no le vaya a decir nada a Tilio de que he venido tosiendo todo el camino. Yo no quiero que él se preocupe tanto que se angustie más por mí. Ay, por Dios, Teresa. O sea, ¿por qué tuvo que engañarme? Es más, no sé qué está pasando porque él me dijo que viniera y que iba a estar aquí. Pero no está, no está. Mira, ese tipo, ese desgraciado te está vacilando, Daniela. Te dio la esperanza que ibas a conseguir tu carrito y mira, ahí está, te embarcó. No, Abel, es que no me entiendes. Yo lo sentí sincero. Es más, yo creo que él estuvo en mi casa, Pueblo Grande. ¿Qué? Sí, mi mamá me llamó y me dijo que, bueno, que un tipo había estado ahí de visita. No, no, mira, estas cosas se están poniendo muy raras, ¿ok? Bueno, la verdad es que no entiendo cuál es su juego. Hermano, ¿eso con qué intenciones me sigo aquí? Daniela, ¿con qué intenciones crees? No sé. Las peores intenciones. ¿Qué crees? Ay, mi amor, mira, menos mal que vine contigo porque ese tipo más que ladrón, yo creo que es un maniático que quiere llegar a hacer daño. Eso me pasa a mí por, por estar trayendo la carricita esa. ¿Ahora qué le voy a decir a la princesa? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a inventar? ¿A dónde se me perdió la sorpresa? ¿Con qué cara le voy a decir que se me perdió la hermana? No, por aquí tampoco es. Es que yo entré por otro lado. Ay, Dios mío, seguro que Sultán ya encontró a mi hermana. Virgencita, ayúdeme, por favor. Ay, Virgencita, protege a Melisette. Tú también eres madre y comprendes mi angustia. Intercede ante tu hijo Jesucristo para que no le haya pasado nada malo. Y si es verdad que se fue con ese muchacho para Caracas, que se consiga con su hermana Daniela, yo sé que ella va a proteger y la va a cuidar, Virgen Santa. Te lo suplico, ayúdame, protéjela. Dios. 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 Abel, 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 se me prendió la velita. Mira, yo sé por qué el tipo no aparece. ¿Por qué? Porque tú estás aquí. Vente, vamos a esconderte. Un momento, ¿qué pasa? Daniela, ¿cómo me voy a estar escondiendo? Bueno, porque ese tipo no es ningún tonto. Abel, vente, vamos a esconder. Pregúntale a la policía cuál es el malandro que es tonto. Ni siquiera lo pueden controlar. No, mira, eso fue que cuando llegamos el tipo nos vio juntos y por eso es que no se atreve a hablar conmigo. Ahora resulta que soy yo, es que si tú no lo haces, el tipo se va a ir y entonces yo me voy a quedar sin mi morrocoy. Ay, Dios mío, y dale con tu pedazo de morrocoy. Tu vida es mucho más importante que ese pedazo de perol. Bueno, sí, eso es cierto, pero mira, pero tú lo vas a hacer, ¿verdad? Mira, tú haces como que te vas y entonces te escondes por aquí cerquita y entonces, ¿sí? Anda, anda, ¿te parece? Anda, vienes que sí. Hálelo por mí, eh, eh, hazlo por mí, anda, anda, ¿sí? ¿te vas a esconder? ¿sí? Anda, anda, anda un poquito, un ratito chiquito, ¿sí? Anda, dime que sí, dime que sí. ¿Dónde me tengo que esconder? Vamos a buscarle. Ya lo sabe, sabe que tuve un hijo. Ay, madre, pero tranquilo, tranquilo, que no le dije que era suyo, pero yo creo que le sospecha algo porque se puso fúrico, rabioso. Es más, yo pensé que iba a perder el control delante de Bernardo cuando se lo conté. Pero señora, usted se da cuenta de lo que está haciendo, le está creando falsas ilusiones a ese pobre comisario Méndez. Ay, ay, Arturo, cada una de sus miradas era una pregunta. No sé, no sé cómo me pude aguantar y de verdad quería gritar, gritar, gritar y decirle, decirle que me perdonara por haber perdido a nuestro bebé. Pero señora, por favor, déjese de cuentos, déjese de fantasía. Usted en aquel tiempo estaba muy mal, eso no es más que un delirio en su mente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Arturo? Es que tú nunca me vas a creer que tuve un bebé. Tú vas a ver, tú vas a ver cuando a Zruba le encuentre nuestro bebé. No me digas que no, tú no. No puedo, no puedo. Pero, ¿qué te pasa, Druba? Hice algo malo, mi amor. No, no, no eres tú, no eres tú, no, 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 no. Ella no lo mencionó, pero, ¿y si es cierto? Si es mío o sería, o sería de ese degenerado que le vendía la droga? ¿De qué estás hablando? No, eso no es posible, no, 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 porque si no, Estefanía no me hubiera llamado, no me hubiera llamado si se tratara del hijo del otro. Druba, ¿tú me estás escuchando? Sí, es cierto, claro. Entonces me estuvo esperando todo este tiempo para decírmelo. Dios, Estefanía me está pidiendo que busque a mi propio hijo. hola, princesa. Por fin, niño, ¿dónde te habías metido tú? Sultán. No, no, momento, esto no puede ser. Mi propio hermano es el ladrón. Al fin apareces tú. Por favor, quiero que te calme. No, mira, yo no quiero que tú sigas jugando conmigo, ¿sí? Yo tengo aquí mucho tiempo esperándote. ¿Para qué me citaste? Para esperarte como la misma idiota. ¿Pero qué estás haciendo Sultán aquí? Deja que te explique, princesa, ¿sí? No, mira, yo no necesito explicaciones tuyas y mucho menos soy tu princesa. Vamos a terminar con esto ya, ¿sí? Bueno, está bien, está bien, está bien. Yo te hice esperar un poco, ¿verdad? Lo que pasa, ¿a qué te estaba buscando? No, no, te estaba buscando, no, yo tengo siglos aquí. No, no, momentico, deja que termine, lo que pasa, princesa, ¿qué te está buscando tu sorpresa, Daniela? Yo no quiero sorpresa tuya, yo no quiero nada tuyo, yo lo único que quiero es que me devuelvas mi carro, dámela ya a mi morro, voy. Era, dime que no es verdad, dime que tú eres el ladrón del carro, era, Daniela. ¿Me está poniendo? ¿De quién? ¿No de quién? ¿Por qué no me lo dijo cuando nos volvimos a ver? ¿Por qué lo ocultó todos estos años? A Drubal. Pero no, pero ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo nadie me dijo nada? ¿En qué momento quedó embarazada? ¿Y cómo pudo mantener este secreto? Pero por Dios, a Drubal, te estás volviendo loco, ¿qué es lo que está pasando? Perdóname, es que hoy me pasó algo que me, que me afectó, algo que lo tengo aquí dentro y que, que me hace sentir así. Perdóname, fue por eso que no pude. pues vas a tener que darme una explicación porque aunque yo sea tu mujer por conveniencia y yo haya aceptado esta situación así, creo que tengo derecho a saber qué es lo que te está pasando. se trata de Estefanía. Ella tuvo un hijo, lo perdió y tal vez, tal vez ese hijo sea mío. Dime que tú no eres el ladrón del carro. Dime que tú no le robaste el carro a Daniela. Suéltame, Abel, suéltame. ¿Cómo que Abel? ¿Ustedes se conocen? Sí, estoy bien. ¿Esto qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí, Abel? Por favor, me voy a hablar, te puedo explicarlo. Bueno, dile, pues, dile. Dile lo que eres tú mío, pues. ¿O qué? ¿De vergüenza? Claro que me da vergüenza. ¿Cómo se te ocurre robar el carro a ella? ¿Qué, qué, qué? Me va a pegar, me va a pegar. Ya va, ya va, ya va. Yo tengo que arreglar un asunto que es estrictamente de familia. ¿De familia?